Estoy en mi primer torneo internacional de padel y en los siguientes segundos sufriré un fuerte accidente. La verdad que físicamente se nota como están todos muy trabajados, muy entrenados y ahí hay que... ¡Ahhh! Bueno, bueno, esperemos que no pase nada. Solo tenía una cosa en mente, no perder de vista la pelota. Recuerdo estar tan inmerso en el juego que no pude prever la lluvia de cristales que se venía sobre mí. Al momento del impacto me encontraba a 15 centímetros del cristal, lo que ocasionó que después de romperse, el jugador cayera directo sobre mi pierna izquierda. ¡Sí! ¡Sorpresa! Soy este sujeto, el camarógrafo. Pues la neta me quedé en shock. Nunca había vivido algo similar. Lo que hice fue alejarme lentamente y revisar que estuviera bien, pero desafortunadamente no salí ileso. Mi pierna izquierda estaba cubierta de sangre y una cortada profunda se asomaba en mi pantorrilla. Tenía vidrios en ambos brazos y una herida alarmante en el codo izquierdo. No lo podía creer. Al poco rato, llegó una ambulancia y me revisaron. Para mi mala suerte, la cortada del codo era profunda y necesitaba varios puntos. Para mi buena suerte, la cortada de la pantorrilla era superficial. Se veía alarmante, pero no necesitaba nada más allá de una limpieza. En la ambulancia coincidí con el protagonista del accidente, el argentino Cristiano San, jugador profesional de pádel. Tenía el brazo derecho cubierto de vendas, casi inmovilizado, y su mano izquierda vendada por la palma. Curiosamente, me presumía que no era la primera vez que le pasaba. ¡Otra raya más al tigre! decía. Tiempo después, nos enteramos que estuvo a punto de perder la mano. Todo un guerrero. Y yo, sin deberla ni temerla, fui víctima del momento y el lugar. Pero al final pude decir, ¡ay perro, salí vivo! Este incidente me hizo reflexionar bastante. Existimos dos tipos de camarógrafos. Los que graban con su celular por morbo, o los camarógrafos de oficio como yo, que arriesgamos el pellejo en todas las grabaciones. Sufriendo innumerables percances, como golpes, agresiones, caídas o robo de mi equipo. La naturaleza de nuestro oficio nos obliga a ser atentos, poner nuestro ojo al servicio del espectador, estar detrás de la cámara y nunca ser los protagonistas. Así es la vida de un camarógrafo, gente que se rifa más de lo que creemos. Nunca nos menosprecies, porque a través de nuestros ojos, tú puedes ver la realidad. No, esa idea no me late. Ándale, Junglo, nos van a pagar bien. No, pero tengo un mal presentimiento. Nos van a dejar el dinero ahí en el buzón. ¿Cuál buzón? Tenemos que pasar por él. Bueno, vamos a preguntarle a Mariano, a ver qué opina. Tengo que decirles algo. ¿Qué? ¿Qué? Me contrataron para ir a Mérida, Yucatán, a grabar un torneo de pádel. ¿A dónde? A Mérida, Yucatán. ¿Y por qué tan lejos? Eso no importa. ¿Cuánto te van a pagar? Pues del dinero no hemos hablado, pero va a ser una semana de chamba. No sé. No me late. No, hay algo que no me late. ¿Por qué? Relájate, no pasa nada. ¿Qué me podía pasar?